Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. John Goicochea, Rodríguez además recordó que John Goicochea, uno de los gerentes de las organizaciones no gubernamentales que supuestamente defienden a Venezuela, es uno de los factores determinantes para convertir el dinero de criptomonedas en el efectivo con que pagan las acciones desestabilizadoras dentro del país. Adelante por favor con Jorge Rodríguez. La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.